Hola amigos, hola amigos, ay, hola amigos de YouTube, como están todos aquí JTX, comentando un nuevo video para el canal, y ya, ya me he dañado, ya solo empezar el video, con decir el, con esto, con equivocarme, y, aquí hay lava, que ya la he hecho izquierdo yo antes, y, no encuentro nada más, eh, tengo 15 de iron, de, de, de diamante, lo cual, me da al menos para hacerme una armadura de diamante, y, como ven, como van viendo, eh, voy a poner el, un, un, un nuevo mod, eh, ya hice, ya hice mi casa, fue detrás de cámara, eh, dirás, has salido de aquí, y has entrado de nuevo, sí, para, pero no he sacado ningún material, no he puesto ningún material, no he sacado ningún material de, ya ven, me lo, me lo encuentro aquí, todo en esta mina, no he sacado, no he sacado ningún material de, el creativo, lo cual es bueno, eh, eh, ojo, ojo, aquí hay más iron, miren, tengo lo mismo, eh, he cambiado el esquí, vean, es el mismo, pero lo he remodelado, como les dije, que yo lo iba a remodelar, no lo pongo, ah, déjenme ponerme la armadura, porque sé que voy a pillar, esto, 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 y acá esto, tengo dos armaduras, eh, sí, dirán, ¿por qué? pues, tengo dos armaduras por esta razón, espérenme, no, 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 no Al otro lado, porque sé que voy a pillar. Aquí hacemos esto. Casi me la juego. Y ponemos esto aquí. Y no sé a dónde ha ido el agua. Aquí hay agua. Esto aquí también. Y dirán, ¿qué haré? Pero después que vine de la casa que yo he creado, a la mina, no encuentro cómo salir. En este episodio averiguaremos cómo saldremos de aquí. Porque no encuentro la salida y bla, 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 ya. Me la he jugado ahí. Pa, 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 pa. Aquí un poco de agua. Y de los mods, solo tengo dos. Casi me la juego. Y que me la juego a unos niveles. Que algunas veces, no sé qué hacer. Eh, pa. Eh, aquí cogemos esto. Cogemos el redstone. Eh, esto aquí. Nunca he ido por aquí, porque si hubiera ido por aquí, tuviera todas las antorchas ahí puestas. Aquí. Debería encontrarlo. Eh, diamante, 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 diamante. Diamante. Ya ven que me lo encuentro yo solo, no. No estoy poniendo diamante. Oh, Dios. Qué liada. Voy a tratar de pasar hacia allá. Aquí está. Eh, no. Aquí está. Mira. Y vamos a pasar rápido, porque ya veo que voy a pillar. Y empezamos. Oh, he quedado paralizado ahí, porque creí que la cámara se había, esto se había apagado, la aplicación. Ah, por aquí sí he pasado. No voy a decir que no he pasado por aquí, porque quién ha puesto el agua para apagar eso. Y las antorchas. Pero estoy dando vueltas. Vueltas. Buena, buena, bueno. Casi caigo en la lava. Ya esa es una. Y aquí picamos. Porque necesito más piedra. Piedra. Así, piedra. No piedra. No el mar. Vamos a ir por aquí. Buena, buena, buena. Si me caía, no volvía a ver, no volvía a, no volveré a ver el este. Y aquí está el Enderman. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tómelo. 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 Un medio corazón me ha dejado. Vamos. Acámate yo con el zombie. Quince esmeraldas también. Bueno, bueno, bueno. Aquí hemos conseguido demasiado. Demasiadas cosas. Por aquí no pasa. No sabía. Todo estaba aquí. Por aquí me sella. Pues la araña. Y... ¡Qué enemigo! ¡Qué enemigo! Ya. No, al final quito yo. El tonto las tres. Pues aquí dejaré el vídeo de hoy porque... Tengo que salir y adiós.